¿Qué es el recorte presupuestal para conciencias? La inversión pública a ciencia y tecnología disminuirá el 41,5% para el 2018, es decir, que pasarían de 320 mil millones a 222 mil millones de pesos. Nosotros nos comparamos con otros países de América Latina, pues estamos digamos en una situación muy difícil con respecto a lo que el gobierno y el Estado cuando se vuelve esta política de sucesivos gobiernos entrega para el desarrollo del conocimiento, para el desarrollo de la ciencia, la creación artística. La protesta se realiza en simultáneo en las principales ciudades del país.